Bueno, estamos acá en directo en la Universidad Católica, acá está el seminario de Global Tech, nos crea, y bueno, estamos con Jorge Latuf, justamente, coordinador general de Acrea, fue el que hizo la apertura. Jorge, bueno, ya estamos en noviembre, es como un mes donde estamos jugados a fondo, ¿no? Un poco la temperatura de los productores crea, ¿qué es lo que se está viviendo dentro de los grupos? Bueno, como decías vos, un poco noviembre ya ha iniciado, yo te diría que con bastante demora en un montón de cosas respecto de otros años, con un montón de demoras, no solamente en la parte operativa de siembra por imposibilidades de exceso de agua en algunos casos, sino que hemos llegado hasta demoras en la parte de decisiones, hay decisiones que todavía están demoradas. La temperatura es, no sé, es una... Tibia. Sí, calentita desde el punto de vista del ánimo, fría desde el punto de vista de la ejecutividad, porque en realidad hay un desconcierto importante ante un contexto que no cierra, hay gente que está tomando decisiones, eso lo comentaba acá con algún miembro crea, hay gente que está avanzando en su plan de siembras a sabiendas de que va a perder y tratando de minimizar la pérdida, o sea, ya no es un año que lo encare con la decisión de ganar, sino que el objetivo de este año para muchos es reducir la potencial pérdida. Escuché bastante el tema, incluso acá adentro, el tema del nivel de endeudamiento, el tema de los créditos, vi pasar ahí un par de productores hablando, no, bueno, está cerrado también el crédito de la Nación, digamos, preocupados en cuanto al financiamiento, porque si además una carrera por ver cómo empatazos, cómo perdés menos, se te complica además y no te podés financiar, ¿no? Bueno, las herramientas financieras, nosotros ya este año hemos estado prácticamente todo el año hablando de un escenario complejo desde el punto de vista del financiamiento, o sea, el previo al cierre del corte de las tarjetas, ya en Spauro habíamos empezado a hablar incluso con vos en tu programa, habíamos empezado a hablar de que era un año donde la parte financiera venía al menos compleja. Sí, sobre el final hay muchas dudas respecto de cómo financiarse, hay dificultades, muchas zonas tienen dificultades para vender productos que tienen, o sea, hay gente que tiene muchos bolsones de producto, y más allá de lo que mucha gente cree, los bolsones de maíz no se pueden vender porque vale más el flete que lo que vale el producto en muchas zonas, y esa gente está desfinanciada, digamos, teniendo recursos, teniendo activos, no puede financiarse porque no puede hacerse de ese dinero. Y realmente todo ha pasado por una cuestión de mucha urgencia, como se ha programado este año, muy sobre la marcha, también ha habido demoras en toma de decisión, y cuando se cierran las posibilidades bancarias, o las posibilidades de financiamiento, cuando uno va muy urgido a buscarlas, las herramientas no están. Así que bueno, eso es una... Jorge, la última. En algún momento también nos preguntamos, más, menos, igual tecnología, con vos hablábamos, más tecnología de procesos para racionalizar la tecnología de insumos, ¿cómo se va puliendo todo esto en el transcurso de la campaña? Nosotros vemos que aquellos que tienen ajustado el modelo, prefieren resignar área antes que tecnología, porque resignar tecnología significa aumentar el riesgo del emprendimiento. Entonces, muchos han hecho alguna selección, y tratan de no bajar la tecnología para no aumentar el riesgo de la prestación. Hay algunos que ven una oportunidad en el aumento de superficie, y con no todos los recursos necesarios, tiene que ir a un aumento de superficie con una menor tecnología, asumiendo un riesgo climático y de producción mucho mayor. Hay escenarios muy complejos este año, han aparecido más malezas tolerantes o resistentes, situaciones que no estaban en la agenda, y eso hace que cuando uno arranca mal, todos lo sabemos, ¿no? Que cuando uno arranca mal el proceso, corregirlo sobre la marcha es mucho más caro. Entonces, lo que hemos tratado de intercambiar y de generar es la conciencia de que uno arranque el proceso tal y como debe ser, y que no espere para corregir más adelante. Todo lo que sea preventivo es más barato, más económico que lo curativo. Jorge Latuf, acá en directo desde el Seminario de Comercialización de Global Tech, nos crea, y bueno, esto que es un poco el termómetro de lo que está pasando a nivel de productores, crea justamente arrancando el mes de noviembre. Gracias, Jorge, como siempre. Gracias, Ricardo, hasta luego. Nos seguimos viendo acá desde la Universidad Católica Argentina.